Bienvenidos, este es el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores. Hoy es viernes 2 de julio de 2021, mes de la patria. Estela, popular símbolo de la campaña Desplacifica Miraflores, volvió al mercado itinerante Miraflores con la misión de sensibilizar a vecinos y comerciantes sobre la utilización de bolsas de tela en lugar de las plásticas de un solo uso. Todos se comprometieron a seguir su consejo. El Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico se celebra el 3 de julio y nada mejor que esta campaña de concientización. Miraflores cuida el medio ambiente. La Municipalidad de Miraflores convoca al concurso Mural Jóvenes por el Bicentenario para artistas entre 18 y 29 años de edad. El plazo vence el próximo día 12. Se premiará al ganador con materiales y un espacio para plasmar su proyecto. Informes e inscripciones en la página web y Facebook de Nuestra Comuna. Y el mercado itinerante Miraflores estará mañana en el Lóbalo Bolognesi, Parque Miguel Grau, Plaza Vasco Núñez de Balboa, Cuadra 2 de la calle Martiro Laya y Exteriores del Santuario Patriótico Reducto Número 2. El domingo en el Parque Francisco de Cela. Aproveche este servicio de nuestra Municipalidad para hacer sus compras del fin de semana entre 8 de la mañana y 2 de la tarde. Este fue el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores de hoy viernes 2 de julio de 2021. Que tengan un reparador fin de semana.